Hola a todos, hola, buen día. Bien, vamos a hacer hoy la composición de funciones. Es otra operación más entre funciones, pero diferente de la suma de producto. Una operación un poquito más elaborada y bastante, bastante importante. Bien, antes de empezar, os voy a hacer una pregunta. Me gustaría que me dijeseis la fórmula química del agua bendita. ¿Vale? La conozco, la del agua, que es H2O, por saber si me conocéis, si me podéis decir la fórmula del agua bendita. Al final de la sesión os la digo yo. ¿De acuerdo? Bien, vamos con la composición de funciones. Imaginaos que tenemos dos funciones, la función F y la función G. La composición de funciones resulta en, resulta lo siguiente. Yo tengo a un X, primero le aplico a la F, ¿vale? Primero le aplico a la F y llego a F de X, y después a lo que me da de aplicar el F le aplico a la G. Con lo cual llego a G de F de X. Esta operación es lo que se llama la composición G compuesto con F. ¿Vale? De manera que G compuesto con F de X es hacer G, pero no a X, sino a lo que me da de aplicar F de X. ¿Vale? Bueno, para empezar, fijaos que no es lo mismo hacer G compuesto con F que hacer F compuesto con G. Porque hacer F compuesto con G es coger la X, primero hacer la G, entonces llevo a G de X y después hacerle la F. Después haría F de G de X. ¿Vale? Esto sería F compuesto con G de X. ¿Vale? Primero le hago la G y luego sobre el resultado que me da de aplicarle la G, le aplico la F. Son operaciones distintas. ¿Vale? Una cosa es G compuesto con F y otra cosa es F compuesto con G. ¿Vale? Es F de G de X. Son distintas. El resultado es diferente. No es conmutativo. Ahora lo vamos a ver perfectamente bien como un ejemplo. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar. Entonces, vamos a darle ahora dos valores a las funciones. Dos funciones, un ejemplillo con dos funciones fáciles. Y que veáis cómo funcionan estas cosas, ¿no? Bueno, F de X es 2X menos 1. ¿Vale? Y G de X es X al cuadrado. Bien, vamos a hacer las dos composiciones, ¿no? Vamos a hacer la composición G compuesto con F y la composición F compuesto con G. Fijaos. Primero, ¿qué es lo que estamos haciendo para que nos vayamos enterando? Vamos a coger, por ejemplo, a X le vamos a dar el valor 2. ¿Vale? Cuando yo haga G compuesto con F de este valor 2, primero lo que voy a hacer es aplicarle el 2 y después al resultado aplicarle la G. Es decir, ¿cuánto sería F de 2? Pues F de 2 es venirse aquí, sería 2 por 2, 4 menos 1, 3. Por lo tanto, sería G de 3. Y G de 3 es hacer 3 al cuadrado, sería 9. ¿Vale? Mientras que si yo lo hago al revés, F compuesto con G en 2, fijaos que ahora es hacer la F, pero sobre el resultado de la G. ¿Y cuál es el resultado de la G? Pues el resultado de la G es aquí, es hacer 2 elevado a 2, es decir, 4. Y una vez que tengo 4, ahora le aplico la F, que sería 2 por 4, 8, 8 menos 1, 7. Claramente, claramente los resultados son diferentes. ¿Vale? Bueno, esto es un caso particular, pero a mí lo que me interesa son los casos generales. Entonces, vamos a hacer G compuesto con F de X. Fijaos que es G en F de X. ¿F de X qué es? Aplicar F de X es hacer esto de aquí, es decir, que es G de 2X menos 1. ¿Vale? ¿Y qué es hacer G? Hacer G es aplicar esto de aquí, es decir, que será G, perdón, 6 menos 1 será 2X menos 1 al cuadrado. ¿Vale? O bien, lo dejamos aquí, o bien, desarrollamos el cuadrado, sería el cuadrado del primero, menos doble del primero por el segundo, 4X y más 1. ¿De acuerdo? Esta sería la composición F compuesto con G. Perdón, G compuesto con F. Vamos a hacer ahora F compuesto con G. Bien, F compuesto con G. Bueno, pues primero lo que tengo que hacer es F en la G de X. ¿Vale? Entonces, en este caso, primero tengo que hacer F aplicado a G. Fijaos que G lo que hace es X al cuadrado. Una X la transforma en X al cuadrado. Muy bien, pues G la aplica en X al cuadrado. Y ahora la F, cuando la aplicas, lo que hace es, pues, la X la cambia por X al cuadrado, sería 2X al cuadrado menos 1. ¿Y ya está? No podemos hacer más. Entonces, fijaos que G compuesto con F nos da este cuadrado y F compuesto con G nos da esta otra expresión. Totalmente diferente. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa con los dominios? ¿Qué pasa con el dominio de la composición? En general, ¿no? En general, y luego lo vemos en un ejemplillo para que lo veáis mejor. ¿Vale? El dominio de la composición. ¿Vale? Fijaos. Tenemos dos funciones. F y G. ¿Vale? Y vamos a hacer la composición. Que era, primero, yo tengo un X y la hago F de X. Y después la aplico la G a F de X. ¿Vale? Esta es la composición, para que lo veáis bien. G compuesto con F. ¿Vale? Bien. Vamos a ver qué ocurre con el dominio de esta composición. De G compuesto con F. Entonces, por una parte tenemos el dominio de F. Tenemos la función F y tenemos que esta F tendrá un dominio. ¿Vale? Y, por otra parte, tenemos la función G, que esta también tendrá un dominio. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, fijaos que lo que estamos haciendo es, primero, a la X la aplico la F. Por lo tanto, la X debe pertenecer al dominio de F. Eso ya está claro. Que X debe pertenecer al dominio de F. Ahora, además, una vez que yo a X le hago F de X, este resultado, esta imagen, F de X, para poder hacer la G, tiene que estar en el dominio de G. ¿Vale? Es decir, que F de X debe pertenecer al dominio de G, para que yo pueda aplicarle la G al resultado de lo que me había dado el aplicarle la F. ¿Vale? Entonces, el dominio de la composición G compuesto de F son los puntos que están en el dominio de F, la primera que aplicamos, y cuya imagen, que es F de X, también está en el dominio de G. ¿Vale? Este es el dominio de la composición. Vamos a quitarlo a componer, pues es a ver, si la composición fuese al revés, pues haríamos distinto. Es decir, primero serían los X que están en el dominio de G, y su imagen, su imagen tendría que estar en el dominio de la F. ¿Vale? Bien, vamos a ver con un ejemplo. Un ejemplo, la función F, que es 2X menos 1, la función F, que es 2X menos 1, y la función G, que es 2 partido por X menos 3. ¿Vale? Vamos a hacer esta función de aquí. ¿Sí? Bien, ¿cuál sería el dominio de esta función? Bueno, pues vamos a ver. En primer lugar, ¿cuál es el dominio de F? El dominio de F, fijaos que no hay ningún problema, es una recta, por lo tanto el dominio de F es todo R. ¿Cuál es el dominio de G? El dominio de G tiene un denominador, ¿no? Entonces el denominador no puede ser 0. Pero, ¿cuáles son los puntos que anulan el denominador? El 3, ¿no? Son aquellos que X menos 3 igual a 0. Por lo tanto, el dominio de G es todo R menos el 3. El 3 se lo tengo que quitar, no me vale. ¿De acuerdo? Bien, entonces cuando yo hago la composición, ¿vale? Es decir, G compuesto con F, compuesto con F de X, estoy diciendo G en F de X, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el dominio de esta función. La función G compuesto con F, ¿no? Vamos a pensarlo un poquito. Entonces, por una parte, tengo que X debe pertenecer al dominio de F para poder aplicarle esto. No hay ningún problema, ¿vale? Después, una vez que yo le aplico la F, entonces, en lugar de X, ¿en qué se me ha transformado la X? La X se ha transformado en 2X menos 1, una vez que yo aplico la F, ¿vale? Bien, esto debe pertenecer al dominio de G, ¿vale? Si queréis, esto debe pertenecer al dominio de G. ¿Qué le ocurre al dominio de G? El dominio de G son todos los puntos menos el 3. Es decir, que esto de aquí no puede ser 3, ¿vale? Porque G es lo que yo quiero que esté en el dominio, ¿vale? ¿Cómo sé que esto es 3? Bueno, pues simplemente hago la ecuación, es igual a 3, fijaos que nos queda 2X igual a 4, por lo tanto, X igual a 2. Entonces, para X igual a 2, esto es 3. Luego, el 2 se lo tengo que quitar, ¿de acuerdo? El 2 se lo tengo que quitar. Entonces, ¿cuáles son las restricciones que yo tenía? Pues las restricciones que yo tenía eran de F no tenía ningún problema, porque era todo R, y de G, en este caso la composición, es que el dominio es que hay que quitar el 3, pero una vez aplicado, el resultado que tengo que quitar es el 2. Por lo tanto, el dominio de G compuesto con F será todo R menos el 2, ¿no? El 2 no, porque es el que me hace 0, el que, digamos, sería el 3 para el dominio de G, el que me hace 0 el denominador de G. Una vez que yo primero lo he aplicado, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo de los dominios, para que lo entendáis mejor, y también de composición de funciones. ¿Vale? Ya para finalizar. El ejemplo sería el siguiente. La función F de X es la raíz de X menos 1, y la función G de X es X al cuadrado más 2, partido por X al cuadrado menos 3. ¿Vale? Bien. Entonces, para practicar, vamos a hacer primero la composición. ¿Cuál sería la composición? G compuesto con F. Bueno, fijaros, G compuesto con F de X sería G aplicado a F de X. ¿Vale? Entonces, G aplicado a F de X. Es decir, primero le aplico, que pasaría a la raíz de X menos 1, ¿vale? Una vez que yo le aplico la F, y ahora le aplico la G. ¿Qué es aplicar la G? Bueno, pues aplicar la G es venir a la fórmula, y en lugar de la X poner todo esto que nosotros estamos aplicando. Sería X menos 1 al cuadrado más 2, y en el denominador, X menos 1 al cuadrado menos 3. ¿Vale? Y X menos 4 en el denominador. Esta es la composición de funciones. La G compuesto con F. ¿Vale? Bien. ¿Cuál es el dominio de esta composición? El dominio de G compuesto con F. Bien. Vamos a calcular. Bueno, fijaos que alguna pistita ya tengo. Es decir, aquí va a haber algo que no funciona, ¿no? Una vez que te he encontrado la fórmula perfecta. Entonces, vamos a comenzar. Primero, ¿cuál es el dominio de F? Bueno, para calcular el dominio de F, fijaos, es una raíz, ¿no? Entonces, lo que tiene que ocurrir es que lo de dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. Es decir, X mayor o igual que 1. Entonces, el dominio de F resulta ser el intervalo de 1 en más infinito. ¿Vale? Esto por una parte. Bien. ¿Cuál es el dominio ahora de la G? ¿Cuál es el dominio de la G? Bueno, fijaos. El dominio de la G resulta que es una función racional. Tenemos que ver dónde anula el denominador. El denominador se anula cuando X al cuadrado menos 3 es 0. Es decir, cuando X al cuadrado es 3. En dos puntos se anula, entonces, ¿no? Se anula en menos la raíz de 3 y se anula en la raíz de 3. ¿Sí? Bien. Entonces, el dominio de la G vamos a ponerlo aquí en los dos juninos para que se vean bien. El dominio de la G sería todo R menos estos dos puntos, que es el menos raíz de 3 y el raíz de 3. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ya tengo los dominios por separado. Es decir, la F son los más grandes, mayores o iguales que 1 y la G es todo R menos estos dos puntitos que me anulan el denominador. ¿Vale? Bien. Vamos a ver, entonces, qué ocurre ahora con la composición. Vamos a ver ahora qué ocurre con la composición. Bien. Recordad que para que esté en el dominio, esté en el dominio de la composición, tenía que estar en el dominio de la primera. Es decir, que ya de por sí tiene que ser un número mayor o igual que 1. Es decir, esto lo debe cumplir. Y por otra parte, la imagen, es decir, que yo tengo X, F de X, su imagen, que es la raíz de X menos 1, ¿qué ocurre? Pues la raíz de X menos 1 tiene que estar en el dominio de G. Es decir, que este punto de aquí no puede ser ni menos raíz de 3 ni más raíz de 3. ¿De acuerdo? Bien. Fijaos en una cosa, que el de menos raíz de 3 ya me puedo olvidar porque no va a estar en el dominio del principio, porque ya es un número menor que 1. Entonces, de estos dos, me puedo quedar simplemente con el raíz de 3. Es decir, esto no puede ser nunca la raíz de 3. ¿De acuerdo? Porque son los puntos que le estoy quitando al dominio en la G. ¿Vale? Entonces, hago una igualdad. X menos 1 igual a raíz de 3. Fijaos que esto me queda entonces elevando al cuadrado, que X menos 1 es igual a 3, que X sería igual a 3 más 1, X es igual a 4. ¿Vale? Con lo cual, esta condición de aquí, en lo que se traduce, una vez que ya he hecho la composición, X sobre F de X, es que X tiene que ser distinto de 4. ¿Vale? Es el único punto que le tengo que hacer. Que tengo que quitar. Entonces, si ya combino las dos cosas, ¿cuál es el dominio de la composición que he compuesto con F? Pues, por una parte, tenían que ser los números 1 más infinito, es decir, esta parte de aquí la mantengo, no tengo ningún problema, 1 más infinito, pero, tengo otro problema, que le tengo que quitar el 4, entonces, esto no lo puedo dejar así, ¿no? Tengo que llegar hasta el 4, no puedo dejar hasta más infinito, porque me incluye el 4. Tengo que llegar hasta el 4, para quitárselo, y luego, seguir del 4 en adelante. ¿Vale? Este sería el dominio de la composición. Fijaos, están las dos. Por una parte, el 1 más infinito, que era el dominio de la F, eso era para empezar, y luego, le tengo que quitar los que me anulen el dominio, el denominador en el dominio de la G, una vez que le he aplicado. Ese punto es el 4, ¿vale? Porque, una vez que yo aplico la F, para que esto sea igual a esto, el único posible valor sería el 4. Claro, el 4 se lo quito, fijaos que con el menos ya me he olvidado, porque me quedaría un número negativo que ya se lo he quitado. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues esto, de momento, es todo en cuanto a la composición de función. Ah, por cierto, la fórmula química del agua bendita es, evidentemente, H, Dios, U. ¿De acuerdo? Venga, un saludo y a todos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?